¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos, bienvenidos a este videito de Summons aquí en el canal. Vamos a hacer unas Summons a lo que sería la cuenta de Yarian, es seguidor, moderador del canal. Entonces vamos a ayudarle aquí con unas bonitas Summons a lo que sería el banner de la Yaka. Creo que no le falta nada aquí por reclamar, según yo. No, entonces, ¿por qué me salen aquí sus avisos? Ah, es porque abrí en otro lugar, vale, vale. Entonces para hacerlo un poquito más rápido y dinámico, vamos a ir tirando. ¿Cuánto vamos a tirar de a 10 deseos? Eh, lleva un Pity según él, el Pity lo lleva de este... Ahorita ya les digo más o menos en cuánto lo está llevando el Pity. Eh, está llevando un Pity de... Son aquí 12, 18, 24, 25, 26. Va en Pity 26, está en Pity 26. Este, entonces vamos a ver, esperemos que salgan 50 deseos. Son 50 deseos los que vamos a hacer y esperemos que les salga. Si no, este, tal vez, este, si juntamos las moneditas y nos va bastante bien, tratamos de juntar una, unos 10 deseos más, ¿vale? Eh, estamos, estoy ahorita en directo. Recuerden que si ustedes desean ver este tipo de Summons, este tipo de cositas en directito, pueden ayudar dejando su follow aquí en el canal y su suscripción al canal de YouTube. Bueno, vamos a darle a los primeros 10 deseos, esperemos que salga pronto, 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 para que tenga deseos para más adelante. Eh, cabe resaltar que nuestro buen Yarian, eh, anteriormente perdió el 50-50, o sea, la tiene asegurada. Pero vamos a ver si le sale antes, que es lo que estamos esperando. Estamos esperando que salga antes, eh, por lo mientras no ha salido ninguna otra arma nueva, no, 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 nada más estas 20 de piedra. Bueno, primeros 10 no fue nada realmente y solamente esperamos que tenga muchísima suerte. Ok, aquí está la rosaría, es la primerita, entonces no nos va a dar ninguna de estas polvos estelares especiales. Esperemos que le salga otra, o de los otros personajes de la Sayu. Ok, salió la Sayu, pero creo que es primera vez, sí, 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 es primera vez de la Sayu. Eh, pues bueno, nada mal, nada mal, nada mal. Eh, cabe, vamos a, vamos a, vamos a seguirle, vamos a seguirle. Si nos salen más personajes, será bueno porque así ya le va a ir más rápido esto. Pueden salirle más, más, más dupecitos, ¿no? Más dupecitos acá, todos son exquisitos, todos bien hechecitos, pues vamos. Vamos, vamos, cuatro estrellas. Ok, salió uno de estos, último acorde, bueno. Nada mal, nada mal, último acorde, pues ya es nuevo. Eh, le está yendo medianamente bien, o sea, así que tú digas que le está yendo de lujo, pues no, realmente no. No, puede irle mejor, sí. Vamos a tirar el deseyito solito para ir alimentando al Pity. Nada. Listo, otros veinte deseos, ya estamos cerca de lo que sería ya el asegurado. Mucha suerte, amiguito, así al amiguito se le desea mucha suerte. Vamos, vamos. Recuerden que también hacemos summons de Seven Deadly Seas Grand Cross. Es el Razor, es el primero, entonces no tenemos dupes. Hola, Dani, ¿cómo estás? Estamos en plena grabación, mi King. Por si ahorita no oyes el bot. Bueno. Híjole, o sea, esto está complicado porque... Le faltan diez deseos. Si es, ahorita salen, si no tendrá que asegurárselos después. Estamos en pleno Pity, llegaremos al Pity setenta y cinco, setenta y seis. Entonces, eh... Nos queda que rogar y esperar a que salgan. Mucha suerte. Ah, no salió. Ojalá que nos den para poder una Fitch. Ok, esa... Ah, pero no es de Banner. Le salió extra, eh. Híjole, le va a tocar esperarse otros diez deseos. O sea, le fue muy bien a... Tiré contigo para tu cuenta del siete de esas, Jarian. No me acuerdo, ¿sí? Ah, sí, 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 tiré con él. Sí, 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 tengo la grabación extra. Eh, vamos a comprar los deseos. Lo siento, amigo. Espero que salga aquí. Aquí sale. Aquí sale. Salió aquí. Aquí está. Salió aquí. Salió en el momento menos esperado que lo teníamos. Salió en el Pity setenta y siete, creo. Más o menos Pity setenta y siete, setenta y ocho. Pero ya la tienes. Ya la tienes, King. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Quiero tener suerte. Qué pro. No entendí, pero qué pro. Se imaginan, estaría loquísimo. Ah, no, 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 no. Bueno. Nomás tiramos por tirar ahí, pero bueno. Habría estado muy, muy bueno de que la habíamos sacado antes, pero bueno. Pero bueno. Eh, felicidades, Jarian. Tienes una muy, muy bonita Yaka. Sacaste una Fitch más. Lo que son, este... Es una constelación extra. Nada mal. Eh, sacaste a Razor. Sacaste a... No, 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 pero es dupe de Razor, eh. Sacaste a Rosarilla. Sacaste a... A esta niña. Y sacaste a Jaquita. Mejorar. Con tu permiso. Vamos a subir al 20 y tiramos el dupecito. Que nos dan. Gracias, Keiser. No. Mejor, mejor, este... Solo quiere mi bro. Ahí está. Vamos a mejorar a estos tres para tirar todas las... Las... Las singles posibles. Del permanente. Del bonito permanente. Ascendemos. Permanente ahí está. Uno más. Tendremos cinco, eh. Listo. Ahí está. La música épica... Combino. Y pues den puntos, amigos. Den puntos. Den puntos para... El ganador. Quien tuvo fe... En este manco. Quien tuvo fe en este manco. El Dani se fue. No sé. No sé. Ahí debe de estar el Dani. Gracias, Dani, por estar aquí, King. La neta, se te agradece un buen. Espero que hagas eso con todos los que vayas teniendo nuevos. Siempre los nuevos se les da el... El primer dupe. Bueno, la... Primer nivelito. Y ya se les va subiendo. Se les va subiendo poco a poco. Se les va subiendo poco a poco. Andaba cambiando el modo oscuro. Ah. Vale, vamos a tirar. Perma. No sé en qué pity ustedes del perma. Pero vamos a ver. Rico. Nada más para... Generar contenido ahorita. Otra... Otra niña de estas. ¿Te imaginas que te saliera otra y que te saliera otro personaje? Estaría God. Estaría God. Super God. ¿Cómo? Uy, yo lo vi dorado. Casi lo veo dorado. Contra Rosaria. Listo. Listo, listo quedó. Pues bueno, ya saben, si ustedes desean aquí que les ayude con sus summons. Nos fue bien, nos fue bien. Salió antes del pity 80, pity 90. Entonces, le fue bastante bien al buen Yarian. Y pues bueno, espero que se hayan pasado muy bien aquí en este bonito canal. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Recuerden darle like, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Así, nos vemos en la próxima. Sale. 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 CC por Antarctica Films Argentina